Buenas tardes. Ustedes saben que yo estoy ya viviendo, haciendo que cada día cuente, ¿no? Estoy haciendo que así, eso no es de película, eso es, haciendo que cada día cuente, ¿no? Cada día, es campedien, size the day, es decir, cada día que no voy para allá, que no estoy tras los barrotes, es un día que disfruto de la naturaleza, estoy que, realmente tengo, disfruto todos los pajaritos, disfruto el cielo, disfruto la luna, disfruto todo, disfruto fregar, disfruto todo, disfruto todo, porque no sé cuánto tiempo, ¿me entiendes? Me quedé de disfrutar de esto, de la libertad, ¿no? Y entonces hago así, campedien, campedien, y entonces aprovecho para hacer esta, esta que voy a hacer, esta directa es muy personal, quizás contestándole a, contestándole a algunas cosas, o sea, a mi familia, ¿no? Tengo algún familiar, que hay algunos familiares que me dicen, pero tú no sientes vergüenza por decir eso, me dices esto, me da cuenta, no, no siento vergüenza, estoy haciendo lo que me dita mi corazón, me dita mi conciencia, pues si se me dice que es injusto, esos compatriotas son hermanos míos, están presos ahí en la cárcel, no han hecho nada, entonces, tengo que, no puedo cerrar los ojos, no puedo mirar para el lado, tengo que expresarlo, tengo que decirlo, lo que me dice mi corazón, cada cual hace, lo que le dice su corazón, o sea, el deber, pero yo estaba conversando hoy con mi amigo Luis, y me hablaba, decía, mira, lo que más me costó trabajo fue librarme del daño antropológico, y aquí yo me hacía, decía, un ADN, daño antropológico, y es verdad, porque en estos últimos días, él, yo, todo, el daño antropológico, la duda, la desconfianza, nos lo han inoculado, nos han inoculado el germen de la desconfianza, no confías en nadie, en tu vecino, nadie, en tu familia, nadie, no confías en nadie, tú estás mirando, tú te vives, agente 007, tú te vives desconfiando todo, todo, hasta la ropa que te pone, entonces ese daño, ese daño antropológico, no los inocularon, hay que ver la influencia que tiene el Estado sobre las relaciones personales, sobre la conciencia del individuo, y normalmente existe un daño antropológico, existe un miedo a la represión, existe un miedo a los cambios, usted tiene miedo a los cambios democráticos, nada tiene sentido sino un cambio democrático, la democracia es la cosa ideal para vivir, es lo ideal para el ciudadano, eso es lo que haría Martí, Martí luchó por eso, la libertad es pública, vivir en una república democrática, porque lucharon nuestros mambis, todas nuestras gestas, nuestras luchas, las repúblicas, todo por la democracia, ¿entiendes? Porque es el cambio, porque vivir en una democracia, una democracia verdadera, una libertad ilustrada, no una democracia, no, no, no. Y entonces, ese daño, ese daño antropológico que te hace que tú no tengas voluntad política, que tú no tengas responsabilidad civil, no tengas ningún tipo de responsabilidad civil, que te pasas toda la vida arrodilladito ahí, pegando ahí, porque es muy fuerte, es muy poderoso, y tú bendigando tus derechos, no, tú tienes derecho, un ciudadano, ellos son servidores públicos tuyos, están ahí, la asamblea nacional, tú no los eliges, tú no los eliges, está bien, la comisión de candidatura, la comisión electoral, el gobierno, pin para, la comisión de política y demás, el gobierno igual, pero ellos están ahí para representarte a ti, para hacer leyes que sean, poder legislativo, hacer leyes, pero para que tú seas feliz, no para apretar el cabilla y prohibición y prohibición y prohibición, están ahí para hacer leyes, que te hagan feliz a ti como individuo, preocuparse por tus problemas, y crear cosas y condiciones, y votar leyes y cosas para que tú seas cada día más feliz, esa, eso es un derecho, ¿me entiendes? Y entonces hay un momento que tú vives en el incilio, estás exiliado, tú no vas ahí, por ese miedo, ese miedo, te inocularon, el miedo, la desconfianza, ¿me entiendes? Vives exiliado en tu propio país, entonces, ¿qué caes? ¿en qué caes? Vivías así, ese miedo, ¿en qué caes? En la falta de ética, que ya no puedes distinguir entre lo que es justo y lo que no es justo, es más, que no te importa ya lo que es injusto, cierras los ojos o miras para el lado, porque eres por el miedo, mira, a todo el mundo que yo le pregunto, a todo el mundo, o sea, come candela, super come candela, de todos militantes, trabajadores de diferentes tipos, porque yo me gusta conversar con todo el mundo, y me llevo bien con todo el mundo, me llevo bien con todos mis vecinos, una vez el interrogador me dijo, no, es que tú crees, no, no, lo mejor que tengo yo son mis vecinos, mándame a todos los grupos que tú quieras, todos los grupos esos de víctimas de luz, repudio, para que tú veas quiénes son los que van a repudiar aquí, y entonces yo converso con todos, ¿me entiendes? y no hay uno, no hay uno, come candela, no come candela, que no me diga, le digo, mira, quita todo ya, la muela de bloqueo, y quita lo ideológico, y quita el socialismo, y quita el comunismo, quita todo eso, ya, aquí, ¿es justo o no es justo que esos hermanos nuestros estén presos? no ha habido uno, uno, que me ha dicho, si yo creo que ellos se merecen estar en la cárcel, no ha habido uno, entonces, que tenemos un problema ético, ¿cómo podemos cerrar los ojos? ¿cómo podemos mirar para el lado? Si no es ético que ellos estén presos, los compatriotas nuestros estén presos, ¿me entiendes? Pero entonces, ese miedo antropológico, hace que el individuo no tenga, ninguno, no tenga ninguna responsabilidad civil, no tenga ninguna voluntad política, no tenga nada, pero es un hilota, es un hilota ahí, arrodilla ahí, esperando que te den una migaja, esperando que te den, dos tubitos picadillos, unos perritos, y un bolito de pollo, para que te vayas para tu casa a comerlo, un hilota, no señor, tenemos que desterrar, de nuestra vida social, ese daño antropológico, tenemos que desterrarlo, si no nos vamos a hacer una sociedad feliz, esta bobería que yo estoy haciendo, tiene para mí, en mi corazón, el sentido de mi deber, de que digo, yo no puedo, no puedo caer en ese dilema ético, de cerrar los ojos, por mi fe, por mi conciencia, no puedo cerrar los ojos, tengo que decirlo, mira lo estoy diciendo ahora, no sé cuándo me van a venir, y chú, me van a cargar, no sé, pero, pero, tienen que estar conscientes, de que van, a tirar por el suelo, todas esas cosas que dicen, que se respeta la constitución, derecho constitucional, artículo 54, 56, a la libertad de expresión, el mundo dice, no, la ley de comunicación social, no puede haber ninguna ley, ni ningún decreto ley, que anule un artículo constitucional, y la constitución lo dice bien claro, es derecho a la libertad de expresión, libertad de pensamiento, a libertad de manifestación, esto es un medio de expresarse, mientras yo no diga mentiras, mientras yo no daña a prójimos, mientras yo diga verdades, y diga lo que pienso, no sé, que ley pueda venir, y decirme, si es una ley que hicieron, no sé quién la haya hecho, es inconstitucional, va en contra de la constitución, entonces me vienes, y me cargas, mentira, mentira, si es el precio que estoy dispuesto a pagar, pero, pero, estás violando a la constitución, la institución dice que, tiene que haber libertad de expresión, lo dice artículo 54 y 56, esto es una forma, que son los medios, los medios, las redes, todo, la gente se expresa, la, las redes, el internet vino haciendo, la democracia, la comunicación, la gente dice lo que quiere, expresa lo que quiere, y va y se mete en el sitio que quiere, la democracia, la democracia internacional de la comunicación, es eso, las redes, no puedes venir, y todo lo que tú hagas, que tú hagas así, chuácata, y chuácata, va en contra de la libertad de expresión, la gente, las redes para eso, van a expresarse para que diga, ¿me entiendes? y entonces, es muy personal, ¿no? porque, cuando él me decía eso, lo más difícil que me costó, fue librarme de ese daño, daño antropológico, y entonces yo pensaba el otro día, porque el otro día una vecina, me dijo, fulana que dijo, que se expresó de ti, dijo, no, Fernando es disidente, entonces, no sé, contra, como que no, y después ahora pensando en el daño antropológico, qué honor, qué honor ser disidente, qué honor, para que tengas una idea, ¿tú sabes cuál fue el pionero de la disidencia? René Descartes, que creó la filosofía moderna, de filósofo matemático ilustre, el recurso del método, duda, duda de todo, duda de todo, a encontrar la verdad, a la menor sospecha, a dudar, 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 disentir, disentir, Descartes disentir, Descartes disentir, disentir hasta que encontrara la verdad, no puede haber, siempre tiene que haber disento, gente que disienta, ¿cómo va a pensar todo el mundo igual? Somos robots aquí, somos robots, somos seres humanos, claro que tiene que haber gente que disienta, a ti te gusta el socialismo, a mí me gusta el martismo, soy martiano, a mí me gusta la filosofía de Maren Gilene, me gusta el pensamiento y el ideario martiano, porque tengo que pensar igual que tú, y o tú pensar igual que yo, ¿por qué? Claro que, yo disiento, pero tú disientes también, disientes de mí, y yo disiento de ti, somos los dos disidentes, quiero no ser disidente, ser disidente, es no ser un, un, como eso lo voy a pensar igual que, eso es parte de un gran rebaño, de cordero, que todo el mundo, ah, yo pienso igual que todo el mundo, no, yo soy un disidente, claro que sí, yo disiento, entonces todos los días me levanto y disiento de mis cosas, pero te estoy diciendo, que el gran disidente de este mundo, se llama René Descartes, ¿me entiendes? Y entonces sí, no sé por qué estar de malo de sentir, como ella, y me quieres ofender, y que eres gusano, ya te expliqué en una directa, que ser gusano, es uno de los mayores honores, que se puede tener en la vida, te expliqué que estamos vivos por los gusanos, porque cuando estaba todo cubierto de agua, los gusanitos de abajo, en el fondo del mar, con su CO2 tirando para arriba, y fue creando la atmósfera, porque pudiera vivir el hombre, le debemos la vida a los gusanos, y que es un gusano, es un honor, mi hermano, ser un gusano, ser un disidente, disidente es una gente que es disiente, que piensa, que tiene su pensamiento propio, disiente, duda, ya está bien, pero el gusano, mira, el gusano, ya te lo he explicado, te lo voy a explicar, el gusano no chivatea a nadie, el gusano no chivatea a nadie, el gusano no chivatea a nadie, el gusano no vigila a nadie, el gusano no vigila a nadie, el gusano dice lo que siente, no tiene miedo, el gusano dice lo que siente, no tiene que tener doble cara, ni doble moral, el gusano es gusano, ya digo lo que siento, lo que pienso y ya es gusano pero no tiene que tener doble moral y doble cara y no hacerse el gusano no es perfecto el gusano no es perfecto ni cree que tiene toda la verdad no gusano el gusano se equivoca todos los días mil veces por día el gusano piensa y se puede equivocar y cambia el gusano se piensa que es perfecto que tiene toda la verdad y que como él piensa es como él el gusano no es así el gusano no te mete a nadie preso el gusano es disidente no te mete a nadie preso por nada por no pensar igual gusano no es que tú piensas que así de esa forma bueno yo pienso de otra el gusano no te mete a nadie preso porque tú te manifiestas y grites tú bajas ahora y vas te paras en medio del 23 y dices viva Fidel viva la revolución viva el comunismo viva Lenin viva Marx viva Engel viva lo que tú quieras viva Stalin viva Mao Zedong lo que tú quieras viva Sausseco vaya hasta los matos lo voy a decir viva viva el que sea Harry Honecker y el disidente el gusano no te mete a preso exacta bien así como tú piensas la camina está bien dilo yo pienso diferente ¿me entiendes? yo digo diferente yo digo viva Martí viva Ignacio Ramonte ¿me entiendes? yo pienso diferente si yo voy a gritar por mis héroes yo digo viva Mahatma Gandhi viva Martin Luther King ¿me entiendes? tengo mis héroes tienen los tuyos pero el disidente el gusano no quiere que tú tengas mis héroes tienen los tuyos el gusano el disidente no te mete preso por pensar diferente ni por expresarte ni por manifestarte el disidente el gusano gusano disidente no te caes a palo porque tú te manifiestes saliste ahí con las banderas y tú gritaste lo que te van a ganar en 23 hiciste una marcha desde 23 hasta Candelaria mira tú hasta Candelaria hasta ahí el límite de la provincia Pinar del Río y yo no no me cogí un palo para entrar a palo ni fui ahí le pedí a a ningún disidente ningún gusano va a ir a las tropas esta de respuesta rápida y tú no vas ni vas a las tropas élite a los avispas negras eso las huidas negras luego ahí al bosque de la Habana y dice arriba hasta hay tiñazo con toda esa gente métalo a la prisión ningún disidente hace eso ningún gusano hace eso es como si tú cogieras pero además de eso una abrigada arriba si veste el estalón Arnoldo Suarné Jackie Chan Jerli Chuck Norris Bruce Lee todos forman esa abrigada hoy los tiros otros manifestantes y después te llevo a la televisión a Steven Seagal Steven Seagal ¿tú crees que actuaste bien con los manifestantes? sí, sí, sí está muy bien todo un previo proceso ningún disidente hace eso ningún gusano hace eso ¿me entiendes? el gusano el gusano cuando ya el gusano no le queda más remedio se tiene que ir porque aquí no puede buscar su felicidad tiene que irse buscar la felicidad y buscar su patria en otro lugar yo siempre he recordado que cuando yo caminaba por la peatrona Florida allá en Argentina al final había una estatua de Echeverría que decía el individuo asocia su patria con el lugar donde se respetan sus derechos ciudadanos entonces millones de nuestros compatriotas han tenido que buscar otra patria para llegar a un lugar donde se respeten sus derechos ciudadanos ¿me entiendes? y entonces el gusano es aquel que se va tiene que buscar otra patria para ser feliz en otro lugar ¿me entiendes? y entonces después le manda dinerito a su familia le manda dinerito a sus amigos le manda dinerito para que puedan sobrevivir que era antes el gusano y el disidente no es un deshonor por eso que tenemos que irnos liberando de ese de ese daño antropológico que nos han inoculado nos han inoculado ese daño antropológico durante el tiempo vamos a dejarnos preocupar de quien es la persona de quien es esto de quien es lo otro lo importante son las cosas justas las éticas que es lo que no podemos que es lo que hace el daño antropológico que tú tienes pierdes la visión de lo que es ético de lo que es justo de lo que es tu responsabilidad cívica de tu voluntad política tu fe tu hacerlo honorable tienes miedo a todo no podemos vivir con miedo yo siempre digo y yo mi sueño yo soy un soñador mi sueño es que podamos vivir un día sin miedo sin miedo vamos a decir lo que queramos queramos hacer cosas para prosperar sin miedo a quien no tenga miedo a nada pregúntale a quien cualquiera ¿cómo le va? ¿a nadie le va bien? no puede decir miedo la gente tiene miedo si digo que me va bien se los perro atrás a todo el mundo le va mal nadie le va bien sin miedo ¿entiendes? entonces yo sueño para todo el mundo via feliz sin miedo a hablar lo que quiera tener que al partido que quiera yo he vivido en todos los lugares en Argentina mis amigos la misma familia uno era el partido peronista el otro era el partido auténtico radical y todo es diferente y uno era de River y otro era de Boca no puede ser todo el mundo igual ¿entiendes? cuando ahora con el partido con el partido ahora este de Sting a Ceres le daba al equipo a Estados Unidos le daba al equipo a Estados Unidos es increíble que tú le dejas quedar le de al equipo que no viene no al equipo a Estados Unidos porque solamente pensar que tenía que aguantar después a los locutores todo ese mensaje ideológico ¿entiendes? y entonces pero así pero tienes derecho a escoger sentir a mí me encanta el mundial de fútbol porque el mundial de fútbol era una oportunidad yo pasaba por Barter cuando la gente aprovechaba y ponía la banderita afuera que le daba la gana su equipo que le daba la gana sí el planeta tierra cambia en los mundiales de fútbol todo el mundo no hay país no hay frontera no hay frontera cariño huevo ¿entiendes? y entonces es eso creo que debemos librarnos del daño antropológico le decía a Luis Hoy cuando cuando nos encerraron por por eso que había dicho viva Martí viva la libertad de expresión en noviembre del año del pasado ahí en la en la cerda había un un de la sociedad civil ahí después lo supe por por Tony amigo chacho que estuvo ahí gritó él no gritó lo mismo que yo digo viva la democracia y yo le digo tampoco eso tampoco se puede gritar para allá y entonces Tony es para mí mira fulano ese claro es donceo la sociedad civil es un activista ni una palabra ni una palabra mencionó ni una palabra no abrió su boca y yo tampoco ni yo tampoco no sé quién es él ni sabe quién soy yo no dudamos no dudas descarte vivimos con el miedo antropológico y eso lo decía se le decía Luis imagina cuántos espías le tiraron atrás Martí Amaseo todos atentados le hicieron Amaseo no puedes dejar sinocular el miedo antropológico y eso le decía voy a Luis me has hecho pensar hoy me has hecho pensar hoy voy a hacer una directa muy personal porque la verdad que tenemos que librarnos del miedo antropológico hasta que no nos libremos del miedo antropológico no vamos a nuestro pueblo no va a avanzar por caminos de felicidad de democracia de responsabilidad civil de justicia de ética ¿entiendes? porque tenemos inoculados en el miedo antropológico hay miedo hay miedo a todo aquí se tiene miedo de todo de todo y yo le decía le decía hoy mira yo cada vez que he salido a decir algo esta última vez que salí a leer el 11 de julio poema de Martí a Néstor Ponce de León a la hija de mi Quijote los versos sencillos vas con miedo no con miedo con temor pero ya yo voy con mi mochilita pastillita a la presión mi parte de dientes mi cepillo mi toalla porque vas ya consciente de lo que te espera la cárcel imagina tú crees que puedes vivir así y cuando salí de ahí de recitar parecía que estaba en el horario de almuerzo y salí y vas mirando para atrás y en cualquier momento viene más atrás por el cuello y más arrastra para la perseguidora y cruzas la calle y sigues con miedo no, no, seguro ahora ya en cualquier momento una perseguidora arrastra allí con esas imágenes y te arrastra por el cuello porque tienen una técnica especial es uno que se te... pida por atrás y aquí y te arrastra ahí y para la perseguidora y no y vi la guagua P9 y corrí lo cogí y vas mirando para atrás y no, seguro me van siguiendo y llegas a 23 y 12 no, pero seguro allá viene y es como un miedo hermano así que no se puede vivir ese no es el país que yo quiero vivir vale, para qué te voy a decir vale la pena lo que vas a hacer lo que puedas hacer pero ese no es el país en que yo sueño que yo quiero vivir yo no entiendo quien decía que hay cosas por las que vale la pena sacrificarse o hay cosas sin las cuales no puedes vivir no puedes vivir sin libertad y no puedes vivir con miedo semi-antropológico inoculado cuando ya no tienen con qué desprestigiarte cuando ya ellos primero buscan con qué desprestigiarte a mí me da lo mismo yo sí le digo puedes buscarme todo es más invítame invítame a te voy a ir yo todas las cosas malas que he hecho y las que estoy y todas las que me faltan por hacer estoy lleno de defectos todos los días me equivoco mil veces por día ajá no tienes que esforzarte en buscarme ¿me entiendes? pero si no te pueden desprestigiar de esa forma entonces es lo otro miedo antropológico en esta última entrevista estaba con el padrón ahí lo tiran con aparato tiene mira que justificar hermano hay que justificar eso es lo que está dentro de mí una familia honorable lo que tengo es mi honor y mi palabra mi cara y si a poner la cámara ahí mira yo estoy dando mi rostro las personas no importan caballero las personas no importan las personas no importan lo que importa es la justicia lo que importa son las causas lo que importa es las libertades públicas los derechos humanos eso es lo que importa eso es lo que importa no las personas cuando cuando ¿qué le decía Chuchi el Fakir se me desnudo se caminó 300 kilómetros que fue al océano índico ahí le dijo a una poetisa no me acuerdo si me coge no me den preso sigue tú caminando y si me coge preso a ti que sigue a otro eso no importa las personas no importan lo que importa son las justicias las causas las éticas lo justo lo humano eso es lo que importa personas no las personas van y vienen las personas van y vienen las personas el miedo antropológico es lo que crees eso las personas no que si es que si no es no no olvídate de las personas lo que sea lo que es el deseo la persona que piensa que es una cosa ah descarte y no fue y cambia duda y otra cambia pero no no olvídate de las personas a todas las partes que te tocan a ti a tu deber de tu conciencia pero el miedo antropológico te paraliza el miedo antropológico te paraliza te paraliza tienes miedo te paraliza pero puedes hacer lo que tú consideras justo no te das cuenta que tienes derechos ciudadanos la policía para que está para defenderte ah te maltrata está incumpliendo con su deber para que está el Estado para ser un servidor tuyo no hay que el es el es un impotente y el Estado está para servirte a ti un servidor tuyo del pueblo para que te haga cada día más feliz y si no te hace cada día más feliz está haciendo bien su trabajo así de sencillo si el Estado el gobierno no te hace cada día más feliz a ti no está haciendo bien su trabajo y ahora la pregunta actualmente nuestro pueblo es un pueblo feliz yo lo estoy individual y bueno lo que quería porque quería hacerlo muy muy personal sea para mi familia aprovechar ahora que todavía no me han de decirles que bueno si cuando yo porque también me decían bueno y que tú has hecho que he trabajado todas esas cosas y bueno si yo me por eso me ha creado una evolución en mi pensamiento en una toma de conciencia cuando yo me gradué en Hospital Cali todo el Cía fui dos años para África para Zambia Livington allá al lado la Catedral de la Victoria lugares más lindos del mundo esas Catedral de la Victoria son solmante un ángel caído del cielo que arrastra un lugar así una belleza una naturaleza viril estuvías caminando por la carretera y ya la hermana de elefante pasaba tenías que parar la hermana de elefante estaba en el río San Bessi que tiene lugares hasta un kilómetro de ancho los hipopótamos todos ahí los monitos yo llegué el primer día y estaba en el hotel Intercontinental y me estaba bañando en la piscina y cuando salí los monitos están comiendo en mi mesa las papitas el paraíso ¿me entiendes? y también está lo otro que tú aprendes a a lograr mucho la vida un día estaba viendo unos hipopótamos enamorarse y yo decía que había un espectáculo más lindo hipopótamo ¿eh? y tratas de hacerle a la hembra que es macho fuerte y fue un espectáculo en el agua tremendo pero cuando me dijeron no te muevas una mamba iba pasando por el lado una serpiente es la serpiente que te muerde o te negrosa el tejido o te mata y yo vi antídotos solamente con las mordidas venenosas vi un salón como solamente una vez antídotos cuando nosotros íbamos a salir del town cogíamos esteroides y venadilina para que nos diera tiempo por lo menos escribiera una carta si estábamos con tanta riesgo y dijo también por el nivel de los pacientes que atendíamos el 70% de los pacientes que no mejoraban en el hospital tenían ansias enfermedades muy muy peligrosas pero bueno lo hacíamos nosotros salimos los médicos de mi generación estudiábamos porque era un sacerdocio dedicado a servir al ser humano a curarlo a salvarle la vida a mitigar el dolor tenemos una conciencia ¿me entiendes? casi que nos bebíamos con los consejos de la escuela ¿me entiendes? quiere ser hijo de mi hijo quiere ser médico hijo mío y entonces llegar a África ver también la pobreza son millones caminando sin zapatos tener que comer en casa llevar repado me hizo también cambiar mi vida no sé me hizo ser Dios para valorar a más todo soy feliz no necesito mucho para ser feliz valoro todo valoro todo me lo he importado así valoro todo porque después de África me he sentido un príncipe donde quiera que está ¿me entiendes? y eso sí cambió mi vida cambió mi vida cambió vivimos en una comunidad hindú la persona la persona hindú la persona un corazón un alma una nobleza de alma tremenda de nuestras familias que eran nuestros hermanos y su religión y su bondad y su humanidad cambió mi vida también y entonces eso también había otras cosas que me hicieron tomar una conciencia de yo como individuo como ciudadano cubano cuando llegamos que aterrizamos en Lusaka nos estaba esperando abajo con la escalería del avión la oficina económica para quitarnos nuestros pasaportes salíamos de ahí sin pasaporte un reglamento eso que no pueda salir de aquí están diciendo ¿por qué es eso? ¿por qué me quitas mi pasaporte? ¿por qué el fin de semana cuando tenga mi tiempo libre no puedo viajar? ¿por qué? si yo estoy aquí trabajando arreglando mi vida en la vida de un médico no vale un centavo porque es muy peligroso para el médico estás arreglando tu vida cada segundo ¿por qué no puedo tener mi pasaporte? ¿por qué no puedo si estoy al lado de Zimbabue? yo estaba en la frontera de un Zimbabue ¿por qué no puedo cruzar fin de semana mi tiempo libre ¿por qué no puedo cruzar Zimbabue? ¿me entiendes? porque había amigos me decían vamos ¿por qué no puedo si me trabajo y me pongo ¿por qué no puedo ir a las pirámides de Egipto si estaba en África? ¿por qué no podía ir a Sudáfrica? quería ver cómo era el apajé y los patustanes verlo con mis ojos ¿por qué? si era un trabajador que estaba trabajando estaba salvando vidas curando gente ¿por qué no puedo tener mi pasaporte? lo otro era la miseria que nos pagaba 90 dólares al mes para comer y para vestirnos había médicos hay otras nacionalidades médicos tenían contratos por la iglesia y por aquí por allá no ganaban un salario decente como debe ser como es fair como debe ser ¿por qué no podía yo ganar 70% de lo que paga el país por mí y el 30% darlo a mi país a mi gente al pueblo tax ¿por qué me tienes que pagar un 5% 5% 90 dólares al mes entonces tú empiezas a tomar y digo porque esto es justo y esto no es justo no me vengas ahora con el internacionalismo eres la voz fundamental me voy a la voz superior de esto no todo eso no 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 en realidad nosotros no teníamos porque nosotros en realidad no nos importaba el dinero porque nosotros lo que queríamos África te hace un mejor médico tienes que hacer de todo estás solo tú ahí tienes que hacer de todo de todo y ves muchas enfermedades tropicales que no las vas a ver nunca más en tu vida como médico además de eso estamos hablando las 24 horas en inglés entonces era un conocimiento en muchas facetas y que era lo que nos interesaba realmente pero de que no era justo no era justo entonces empiezas a pensar bueno ¿por qué? este médico está ahí con su familia gana su dinerito decentemente su salario con su mano ¿por qué no puede ser tan bien para mí? ¿por qué? si estoy haciendo lo mismo que él las mismas condiciones entonces empiezas a preguntarte cosas descarte empiezas a disentir empiezas a pensar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? después cuando llegamos aquí trabajamos en la llegamos en el periodo especial en el año 1992 periodo especial periodo muy fuerte muy duro llegamos aquí mi mamá estaba esperando con 12 poiditos lejos fue un momento duro me recuerdo que el fin de semana yo estaba trabajando en el poliprínico muncada aquí en 23 pero el fin de semana me iba a vender flores a la puerta del cementerio para que las flores a que cuenten no es como ahora que tú puedes tener que hacer otro trabajito y tú no vas a echar para que uno de los médicos no podías tener otro trabajo ni nada entonces me paraba con los ramos de flores y cuando veía un paciente o algo del poliprínico los tiraba para que las flores eran voladoras y bueno y así entonces capa del poliprínico yo siempre sigo un poco un poco no me ciño a los dogmas y siempre voy tras mi sueño con pasión tras mi sueño y ahí me gustaba siempre me gustó como aprender a servir una mesa aprender a las personas como servir a la francesa a la rusa a la española como servir una mesa y entonces como yo siempre iba atendía la escuela al campo del poliprínico de Guitera siempre me iba a acudir a la escuela al campo como médico pasé un curso de gastronomía en ese gastronomía y bueno los fines de semana hacía las prácticas de esto y hacía las prácticas en un restaurancito que estaba aquí por Carlos III se llamaba Las Avenidas me recuerdo que una vez el administrador de Las Avenidas se me lo cuidaba y me imagina tuvo un médico que lo que amaba amaba la gastronomía y entonces todo el mundo le decía mira tú ves ese que está sirviendo ahí es médico y una vez sirviendo ahí ven acá ven acá ven acá mira tú ves este que está aquí sirviéndole aquí este es médico y dice ah sí y dice el hombre bueno y dónde tú eres y yo el poliprínico Moncay dice coño mi prima es la directora y estoy embarcado pero bueno no la directora era persona humana yo creo que ya se había enterado pero no era persona humana y entonces así pasaron después que hay 95 viajé a Argentina me invitaron estando ahí llegando a Argentina me recuerdo que había un vecino mío que tenía un gran danés a mí me encantaba que la danés son unos caballos y el vecino me dice hombre que tú haces por aquí le digo no estoy de turismo estoy visitando pero si me encuentro un trabajito y me puedo contratar y perfecto me quedo más tiempo dice chico creo que un amigo mío está contratando está inaugurando una clínica y vas a querer ir conmigo mañana y fuimos para allá y al otro día cuando llego digo clínica de medicina cubana Argentina tiene que ser el destino ser el destino y cuando entro ah hombre me dice me dice chico ven acá dime tú eres cubano de Miami o eres cubano de Cuba le un par de no me rotule no me rotule a mí todos los cubanos son iguales yo soy cubano a las mil de Matambri soy cubano a las mil de Matambri y le gustó eso entonces le empecé a decir que sí que yo conocía la medicina privada conocía todo que yo haría cualquier cosa menos una cosa que no fuera digna de mí prolongar un tratamiento donde nuestro no era cualquier cosa yo estaba ahí yo me hice médico para ayudar a la gente dice mira toda la gente yo te estaba buscando y entonces con el otro medio cubano ahí que era que era un clínico que había que era de Fran País mi amigo se te lo oí y nada llevamos la clínica y él no la quería él era un político él no la quería para negocios ni para nada y entonces para atender la gente pobre ahí de de la comunidad de Pompeya y para para atender la gente de su partido a los partidos opositores y para que llegara ahí el que necesitara y logramos conceptar en buena muy buenos muy buenos precios en los análisis complementarios baratos para la gente una vez llegó ahí la 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 sinfónica y y el que era el director de la sinfónica enfermó y lo llevé para la clínica y gracias a Dios teníamos si a poderlo ayudar todas esas cosas y entonces de ahí después cuando regresé para Cuba se iba a volver a salir y empezaron ahí empezó la realidad existió una cosa que se llama carta de liberación así que un médico para poder viajar tenía que firmarte al ministro de salud la carta de liberación si fuera un esclavo ya que había buscado en internet carta de liberación aparece en documentos notariales en la madre colombiana y eso de un amo cuando era la carta de liberación un esclavo para que fuera liberto carta de liberación estaba esclavo un esclavo es un medio básico del estado y entonces cuando yo dije caballero y me estaba esperando mi trabajito trabajo y yo me recuerdo que ese día bajé de la de la dirección provincial de salud que está ahí frente al nacional y entré a la cafetería y le dije a la le dije a la dependiente por favor símelo un refresco aquí a un esclavo y me miró así y me dijo ¿por qué usted es médico? y me dijo qué concepción qué concepción y entonces después bueno por eso yo me las arreglé porque yo soy yo soy un yo soy un traje de mis sueños pasión ¿entiendes? y entonces sí pude salir de esa vez pero después cuando regresé al otro año aquí más de los 11 meses perdí después cuando regresé de nuevo sí decidí no incorporarme más a salud pública esperaba los 5 años para ser baja y efectivamente para ser baja de salud pública después en ese tiempo trabajé en la producción de las Noches de Carla las Noches Cristal en el Habana Café en el 2000 2001 volví a viajar a la Argentina pero esta vez este viaje fue un viaje espiritual yo en el en el año 98 había leído una entrevista de Fito Páez la revista Viva que decía el amor de Gandhi expulsó al imperio británico de la India y aquella frase se me quedó se me quedó dando vueltas en la cabeza la voz de Gandhi a mí siempre me gustó mucho las relaciones humanas esas cosas en la carrera cuando nos rotamos por psiquiatría nos recuerdo nos hablaron de un hombre que se llama Dale Carnage que había escrito unos grandes versículos como se llamaba cómo ganar amigos influir sobre los demás cómo hablar en público influir sobre los hombres de negocios tenía biografías anecdóticas tenía Lincoln el desconocido cómo disfrutar de la vida y el trabajo un libro muy vencido a Bersele que te cambien la vida a mí como ganar amigos influir sobre los demás me cambió la vida porque cuando me recuerdo que estaba en la clase y al lado mío estaba mi gran amigo y hermano Tene Ventura después hice un gran un gran psiquiatra un gran psiquiatra de Cuba y Tene Medio yo lo tengo yo lo tengo y tuve ese libro un año ahí al lado como la Biblia y me lo leí y me lo voy a leer los capítulos me los sé de memoria porque me ayudó a ver una cosa primero que era un burro en relaciones interpersonales y que las relaciones interpersonales aprenden y me ayudó mucho a verla Dave Carney se convirtió en mi escritor favorito y además de eso también en ese tiempo escondido escondido hablé con mis vecinos para que nos dijeran que era médico y estudié entré en el Ciatur en el Centro Internacional de Animación Turística porque me gustaba la expresión oral para la comunicación y entonces me hice animador turístico y entonces hice mis prácticas aquí en Nacional y después trabajé en la Marina Gémeo pero pero un día me llamaron ya me llamaron después un día me llamaron y me expulsaron de la bolsa del turismo porque dijeron que los médicos los médicos no podían yo sé que no fue por eso pero que los médicos no podían trabajar en el turismo los médicos y los maestros podían trabajar ni en el turismo ni en las corporaciones expulsados honrosamente de la bolsa de turismo de la bolsa de trabajo del turismo por ser médico que es el antecedente penal y entonces esa frase de Fito Paja que me fue dando vuelta en la cabeza y empecé a decir no, no aquí hay algo aquí hay algo es como es como una persona con amor con amor puede llevar a su adversario o la persona piensa diferente a su forma de pensar o puede conemizar y todo eso pero con amor sin violencia aquí hay algo como un hombre puede decirle a un imperio mira váyanse caminando yo no y sin ser enemigo de ellos retirarse como amigo y entonces empecé a leer biografías de Gandhi pero mientras más la leía más él me entraba y dije no cómo voy a leer todo lo que lo que Gandhi se leyó empecé a escribir ahí todo Tolstoy, Ruskin Toró Emerson Wisman todo todo lo que él leyó Carl Lair y me voy para la Argentina a buscar todo lo que Gandhi se leyó y me fui seis meses a meditar y a leer y a buscar en la biblioteca en los libreros todo lo que Gandhi se había leído y aquello cambió mi vida Yovananda todo Buda todo todo lo que Gandhi se había leído y fue un cambio en mi vida muy espiritual un cambio en mi vida muy espiritual muy lindo con mi alma de mirar la linterna hacia adentro de pensar en tu vida de meditar en tu vida y y aquello cambió mi vida después regresé y bueno trabajé aquí también ah porque todo eso escondido porque cuando tú vas a a veces en ciertos trabajos y si tú tienes que decir en tu cuarga por favor yo no quiero que mientas pero no digan que fui médico porque los médicos aquí somos muy discriminados somos un medio básico entonces también trabajé en cubarse inmobiliaria entonces también gastronomía de cubarse pero todo eso escondido escondido y eso es el comité que no digan cuando me vinieran a verificar que yo había sido médico ¿me entiendes? y entonces en esa etapa tuve tuve algunas dificultades ¿no? que fueron aumentando mi expediente el expediente ese mío que deben tener ¿no? fue un niño que siempre he creído mucho en la libertad pública y en los derechos ciudadanos pararme y decirle no porque no puedes entrar a un hotel porque no puedes si tienes el derecho constitucional porque eso no puedes alquilar un transporte alquilarte en un hotel eso está mal o que tienes que buscar a un extranjero para que te compre un medicamento o una farmacia internacional y ir a parar a 21 y ser ahí detenido porque me fui a pedir una habitación a los de Colina y pararme en las reuniones no dicen que los delegados y conclusión son los que elevan las cosas para arriba pararme y decirme no estoy de acuerdo que todas las becas sean becavas que no pueden haber peregras aquí en la calle hasta más había venido a Argentina Argentina servicio militar no es obligatorio de los jóvenes unos años sumidos ahí perdidos que no pueden ser profesionales ya actualmente las guerras son a base de drones cohetes hasta personas que quieran ir para las fuerzas armadas las fuerzas armadas quieran coger un fusil que coge un fusil pero que no que no tenga esa concepción que es una persona con su fe porque tienes que ir a coger un fusil a marchar un año un año ahí a hacerse la patria que quiera hay que no que no entiendes hay personas que para las personas la patria es el reino de Dios está dentro de ti ya con ese ese chauvinismo ese chauvinismo no sabes los crímenes que se han cometido en la historia de la humanidad y entonces ya eso después trabajé había una amiga de mi madre que me conocía y un saludo que había sido animador que me gustaba escribir de esas cosas habló con el director de radioarte Fernando Pérez amigo amigo Fernando y entonces me contrató en radioarte como administrador estaba en mi salsa porque mané tú ahí se producían las radionovelas entonces tenés que estar con los guiones con los artistas con la producción de novelas me tuve a ser asesor de radio una gran para mí la mejor directora de radionovelas del mundo Lole Moreira cursos de guiones todas esas cosas que me encantaban porque era lo que me gustaba y me sentía útil porque era un trabajo que sabía hacer como había hecho producciones anteriormente sabía cómo producir algo cómo hacer eso y después ya después que que falleció mi madre con la casita que nos dejó me compré me compré un carrito y entonces tenía el empleo de botero ilegal estoy diciendo para que no tenga para que cuando me averigüe ya te estoy dando los datos la gente me buscaba para hacer carrerita los vecinos esto lo otro no sabía sabía inglés tenía una amistad me buscaba a mí me encanta mi ciudad me encanta mi ciudad me gusta la historia de mi ciudad la gente me buscaba para que se le enseñara todo con gusto con gusto y un placer ¿me entiendes? y entonces ya después hice eso he hecho de todo he hecho de todo he tenido en estos años lo mismo lo decía lo mismo vendía aguacate vendía flores vendía yogur natural subsistir aquí la vida del cubano todo el mundo todo el mundo sabe como es ¿me entiendes? para subsistir tienes que hacer cualquier trabajo y yo yo me interese a trabajo eso sí me interese a trabajo disposición ahora no hace mucho fui a buscar trabajo al ICR y todo el mundo me conoce ocho años con muchas amistades ahí y dije bueno buscar un trabajo me gusta manejar chofer fui me tomaron a prueba también una cosa que salía de la casa salía de la ¿entiendes? salía de la casa y a las dos semanas vinieron la seguridad y me dijeron no, no este individuo no puede trabajar aquí este individuo no es revolucionario tiene una carta de advertencia por actividad contra el revolucionario y de su orden público porque había expresado en el parque Quijote en viva la libertad de expresión y viva Martín y entonces nada esa semana me expulsaron del trabajo ahora soy jardinero de mi edificio soy jardinero de mi edificio entonces quería decir estas cosas para que también para mi familia para que supiera por qué una evolución persona he sido discriminado he sido excluido he sido expulsado de mi trabajo justamente he sido limitado en mi libertad de cívica en mi libertad de ciudadana entonces eso te va adquiriendo pensamiento de amor de devoción por las libertades públicas por los derechos ciudadanos y entonces vas cambiando de su forma no hay nada no hay nada más sagrado que las libertades públicas que es un individuo sin derechos ciudadanos un hilota entiendo y entonces eso me ha llevado hasta la persona que soy hoy que si veo una injusticia o si veo que hay una violación de los derechos cívicos y humanos y libertades públicas de mis compatriotas es como si me lo hicieran a mí porque ese no es el país en que yo quiero vivir yo no quiero vivir en un país que haya miedo quiero vivir en un país que haya miedo no quiero vivir en un país en que ningún hermano mío se meta en la cárcel porque tenga diferentes ideas políticas porque tenga diferentes ideas ideológicas porque no le gusta el gobierno no le gusta el presidente lo que sea porque tenga diferentes pensamientos lo exprese y lo manifieste no quiero vivir en ese país no nos merecemos en ese país ese no es el país por lo que tantos tantos héroes tantos próceres nuestros dieron su vida sacrificaron a sus familias se lo dieron todo para que nosotros viviéramos un país feliz democrático con libertades públicas que por lo único vale la pena hacer cualquier cosa y entonces nuestro pueblo es un pueblo de dosis bueno merece vivir con felicidad que alguien que quiera que prospere los cubanos donde quiera que llegan y van a trabajar y a prosperar la gente y que se están haciendo dinero la gente que prospere que estás en eso que te prospere ¿me entiendes? hay un cartelito un cartelito aquí que hay que se quita aquí de doce esta es la revolución de los humildes por los humildes para los humildes se sabe claro humilde, pobre la revolución de los pobres por los pobres y para los pobres en resumen naces pobre y te tienes que morir pobre no chico no la gente prospere te prospere adelante ¿me entiendes? si cubanos donde quieras que llegas donde quieres eso cubanos los demás políticos de cubanos aquí cubanos cuando llegas afuera es a trabajar no te hablan ni de política ¿me entiendes? pero entonces esto es aquí todo aquí pasa por la ideología desde que nacemos estamos desde los libros la confrontación y el fusil y el enemigo y el imperialismo y la confrontación y la lucha de clases está bueno ya está bueno ya bloqueo está bueno ya son otros tiempos ya ya lo ha dicho la administración norteamericana como no nos importa ni militarmente ni de ninguna forma bloqueo ya bloqueo no lo podemos cambiar ni tú ni yo bloqueo es un problema el congreso y el senado norteamericano lo que sí podemos hacer es tener un país mejor sin miedo tener unos hermanos nuestros presos injustamente eso sí lo podemos arreglar donde exijamos nuestros derechos donde donde no haya tanta pretadera que había y tantas tantas prohibiciones y tantas y no, no, no eso sí lo podemos mejorar para ir más alegre para ir más feliz porque siempre hago la misma pregunta cuando me dicen que yo pues los amigos por decir todos los amigos me dicen Fernando cuida otro que no me lo dicen así directamente se lo dicen a mi a mi dice Fernando está loco Fernando son vio loco y yo le pregunto yo estoy loco yo estoy loco eso es una locura a ver es una locura y no es una locura que nuestra gente nuestra gente se vaya para otro lugar para tratar de ser feliz que nuestra gente se tenga que ir para otro para otra patria vamos a ir para otro lugar para tratar de ser feliz eso no es una locura no es una locura eso estoy loco mi locura mi locura es firme mi locura como se llama a ti roca mi determinación de que se trate como persona sagrada a la persona de cada cubano esa si es mi locura mi locura es que locura mira locura locura es el silencio locura es el silencio locura es que tu cierres los ojos y mires para el lado y no y no y no hables no expreses y no y te calles ante lo injusto eso si es una locura eso es una locura que el silencio ante lo injusto ante lo inhumano es una locura y lo digo el callarse cerrar los ojos mirar para el lado ante la prisión de esos cientos hermanos nuestros eso si es una locura eso si es tremenda locura pero locura para todo el mundo no locura locura para todo el mundo no locura cuando el propio gobierno no locura para ellos porque donde quiera que llegue a una ese oficial que es lo que afuera encuentra a personas corazón de ser humano un solo cubano un solo y que siempre le gritan todo lo mismo se tiran por un campo de pelota libertad para los presos políticos está mal está mal la gente está loca entonces toda la gente está loco todo el que pide libertad para los presos políticos está loco no lo que pasa es que cada uno siente lo que le dice su conciencia su corazón yo no estoy en contra de nada porque si ellas te tratan de poner yo no voy a caer en la trampita de esas no voy a caer en la trampita de esas para nadie para nadie porque si yo quiero ayudar a mis hermanos de verdad si yo quiero ayudar a mis compatriotas de verdad yo no puedo hacerme caer en la trampita de esas de que me afilien políticamente por nada por nada yo soy un simple ciudadano cubano de mi familia a las minas matambre como un jardinero en edificio que creo que hay algo que se está haciendo injusto y le estoy pidiendo le estoy implorando por favor a la gente que se lo diga a su familia que lo comunican que lo compartan voy a entrar en una cartita caminando como si nada eso no tiene ninguna importancia pero no me quedo callado no cierro los ojos no puedo no puedo todos los días me levanto y pienso en ello porque me han tenido encerrado y yo sé que sin libertad eso es el infierno esa gente está envejado ahí maltratado humillado decía Martín la cárcel mata la inteligencia y se que el arma como salen esos hermanos nuestros de ahí cuando yo estaba ahí yo decía cabrero con esa gente esos hermanos míos pueden aguantar o sea ahí no pasan las horas caballero para llegar al otro día como pasan las horas como un perro ahí cochinada de comida cualquier nada no puedes ver un árbol no puedes ver el cielo no puedes ver tu familia ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? no hicieron nada no mataron a nadie no robaron no tiraron un corte en Molotov no violaron no hicieron daño a la sociedad tienen diferentes ideas políticas no les gusta su gobierno no les gusta el socialismo pensan diferente lo expresaron lo manifestaron es su derecho hicieron su performa es su derecho no se puede gobernar sin oposición hay oposición en todos lados hay oposición en todos lados al mismo este que salió a ¿cómo se llama? Manu Pineda Manu Pineda que salió a defender ahora buena fe en Madrid esto es para ti Manu la lista de defender a buena fe en Madrid Manu Pineda ha sido disidente toda su vida el Partido Comunista Español disidente toda su vida porque siempre ha estado desde la oposición su derecho porque es el derecho a los que están presos el derecho a los que están presos a su opinión es la misma Manu Pineda es un disidente igual que mis hermanos que están presos ahí igual que yo yo soy un disidente soy un gusano así que descarte descarte gran matemático filósofo un disidente y que ah no es miedo decía Luis miedo antropológico disidente es lo último orgulloso estoy de ser un gusano y ser un disidente por eso me quería hacer una gusana muy privada al lado de mis cosas de mi vida decirle a mi familia no siento vergüenza yo he sido discriminado en mi propio país no puedo tengo que defender las libertades públicas y soy un soñador soy un soñador sueño con mi país un país feliz mi corazón está en las sierras de Pinar los que me conocen lo saben me encanta la naturaleza a mi la naturaleza el vaso que me sacía de belleza para mi es la naturaleza entiendes entonces pero porque porque es que hice para otro lugar para buscar la felicidad por eso puedes ser feliz en tu propia patria porque tienes que vivir con miedo porque tengo que vivir con miedo porque tengo que tener miedo de leer un poema al lado Quijote ahí con el espíritu Cervantes ahí al lado Quijote la mancha viejito loco ese ahí con Sancho Panza porque tengo que tener miedo de leer un poema de martir de leer su verso sencillo porque tengo que tener miedo de hacerlo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué unos pueden manifestarse y expresarse y otros no? ¿por qué? hay mismos derechos todos tenemos que ser ante la ley iguales tener los mismos derechos jurídicos todos los cubanos que vivimos acá ¿por qué tenemos que vivir con ese miedo y ese y esa esa sumisión vivimos con sumisión el miedo antropológico te crea eso sumisión no no podemos vivir con sumisión caballero yo me resisto a ser sumiso dices que quiera ser sumiso yo me resisto yo no puedo ser sumiso no puedo ser sumiso porque por mi sangre por mi estirpe tengo mi abuelita Ana María esa mexicana jamás fue sumisa mi padre el tío guajiro esto de bajar las mina matambre no sumiso nunca con valor valor hay que tener hay que tener valor en la vida valor personal para para hacer lo que sienta si no tienes valor personal no lo hago pero cuando tienes cuando tienes la verdad en tu corazón yo tengo mi corazón a Martí tengo mi corazón a Jesús ya tu prisionero mi conciencia y mi razón esta prisionera de él no poder encontrar mi razón no poder encontrar mi conciencia y entonces yo si me resigno a ser sumiso a estar paralizado a no tener una voluntad política una conciencia cívica me rehuso a eso yo creo que si mis hermanos no pueden ser olvidados ¿por qué? porque mañana te puede pasar a ti te puede pasar un sobrino tuyo un hijo un nieto te puede pasar porque los hijos no piensan los hijos se parecen más a los tiempos que a los padres y los hijos no tienen por qué pensar igual que a los padres y entonces a un padre le puede gustar Mao Zedong y al hijo no gustarle al padre le puede gustar Stalin y al hijo no entonces al día de mañana te pueden meter a tu hijo preso porque se manifiesta o se exprese contrario al oficial eso tenemos que guiar el precedente yo lo decía el otro día tenía que ser sincero hay que ser sincero y ya me lo preguntaba el precedente así es que hay que sembrar el precedente sembrar el precedente de que nunca más un cubano vaya para la cárcel por pensar diferente por por expresarse y por manifestarse ¿sí? existe que pasa que existe un miedo y una desesperanza existe una desesperanza una desesperanza general ese es un miedo antropológico ¿para qué tú haces eso? no vale la pena te vas a desgraciar la vida no vale la pena no los van a soltar no los van a soltar y no los van a soltar ¿para qué tú haces eso? estás arriesgando por gusto vas a ir para la cárcel por gusto desesperanza miedo antropológico miedo antropológico no tienes esperanza no tienes esperanza en la justicia perdiste la esperanza en la justicia ese es el miedo antropológico a eso es lo que hay que tenerle miedo a eso es lo que hay que tenerle miedo al miedo antropológico hay inoculados ¿me entiendes? ¿por qué esa desesperanza? ¿por qué? si tienen que salir porque es lo justo ¿por qué es lo justo? tienen que salir ¿cuánto en cuál? no sé yo eso no me tiene que preocupar yo no me tengo que preocupar por ahí por el fin el fin no, no, me tengo que preocupar por el medio lo que estoy haciendo si lo vas a soltar o no lo vas a soltar allá tú con tu conciencia allá tú con la historia allá tú lo que le vas a decir a tus hijos y a tus nietos las generaciones venideras lo que hiciste con mis hermanos con su deber su conciencia la mía me dice que te la mía me dice otra cosa que yo no puedo dejar olvidados ahí y que tengo que decírselo a mis hermanos expresarlo eso es lo que me dice mi conciencia allá nosotros con la de caja cualada la parte del deber que le toca caja cualada no que le diga su conciencia ¿me entiendes? pero Luis sí tiene razón es el miedo antropológico que tenemos que sacarnos lo más difícil de sacar el miedo antropológico bueno gracias esto era esto no era para arribita se me olvidaron cosas y eso pero cosas que le quería decir muy personales a mi familia y a mis amigos hay muchas cosas de las que vas despertando y vas ganando en conciencia quizás pasan muchas cosas por los trabajos que hacen por los momentos de la vida que viven era muy privada era decirle pero decirle también a mi familia que es un honor un alto honor ser gusano y ser disidente descarte gran disidente de la historia ¿está bien? muchas gracias muchas gracias 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 gracias